El Vicario Episcopal de Pastoral de la Arquidiócesis de Managua informó sobre los preparativos para las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán. Los cinco párrocos con los comités que trabajan inmediatamente con nosotros, entonces hemos estado trabajando para hacer un programa religioso, que implicará desde la preparación, como decíamos, espiritual, hasta el rezo de la novena, un novenario para Santo Domingo y las celebraciones de los días más solemnes y festivos que conmemoramos Santo Domingo. Padre, ¿listo entonces para la Rosa del Camino, que entiendo es este fin de semana? Todos hemos estado organizados trabajando en función de eso, con el Comité Tradicionalista de Managua y el Comité Parroquial de aquí de la Serrita, los cargadores, hemos convenido tener este encuentro, encuentro que creo yo que, como hemos dicho en el lema, ese caminar juntos es un signo profético de lo que necesita nuestra patria, el mundo, y lo que la Iglesia puede ofrecer, sentirnos hermanos y caminar juntos, juntos con María, como decimos este año. Explica que en el marco de la visita de la Virgen de Fátima a Nicaragua y su peregrinaje, se tiene previsto un encuentro en alguna parte del recorrido de Santo Domingo. Hay que recordar que estos últimos años hemos sido acompañados en todo el territorio nacional por la imagen de la Virgen de Fátima, que ha venido a despertar siempre esa esperanza en el pueblo nicaragüense. Entonces, hemos querido que las festividades de Santo Domingo entren en comunión y lo tienen, las razones son suficientes, con un fervor y un sabor mariano, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Santo Domingo amó a la Virgen, Santo Domingo recibió de la Virgen la misión del Rosario, La Virgen de Fátima nos invita a rezar el Rosario, a trabajar por la conversión. Entonces, hemos decidido, como lo expresa el lema, que la Virgen esté presente, pero no es una presencia solamente física, sino también de amor, de devoción. Y, por supuesto, estamos trabajando para que la imagen peregrina de la Virgen de Fátima tenga un momento de encuentro con Santo Domingo, tanto en su llegada a Managua como en su retorno. Eso lo vamos a dar a conocer próximamente. Marcos Medina, Noticias 12.